Orfide Sáez Vera, atleta de levantamiento de pesas de la provincia de Cienfuegos, con participación en la última cita estival, está entre los deportistas de la Perla del Sur, con posibilidades de incluirse en la comitiva antillana a la cita gala. En tal sentido, el postudo comenta los eventos clasificatorios en que concluirá y sus expectativas. Ahora tengo en febrero el clasificatorio que es en Venezuela, un clasificatorio para los Juegos Olímpicos y el otro es en abril. Bueno, la clasificación ahí vamos batallando para lograrla y bueno, esperemos que sí, que sí se pueda lograr y volver a estar en unos Juegos Olímpicos. Sí, sí, confíen en Orfide que siempre sale a darlo todo y voy a batallar siempre para lograr estar entre esa clasificación. En la última década Orfide Sáez se erige como el máximo exponente varonil de levantamiento de pesas de la mayor de las antillas. Su participación en los elementos clasificatorios para la cita gala quizás sean las últimas competencias de su carrera deportiva buscando un boleto olímpico. Es ahí el empeño del muchacho natural de Oquita, uno de los principales polos productivos de Cienfuegos en Cuba. Deportiva Primitivo González, Natizorro.